El doctor Leo Mario Alcalde ha hecho una muy buena relación con el doctor Eugenio Piretio y como parte de la junta directiva del área ha gestionado unos recursos importantes con el área metropolitana y dentro de esos temas en la articulación de los dos planes de desarrollo digamos que se han llegado a unos acuerdos importantes dentro de ellos es la modernización de la semaforización, dentro de ellos está el tema de la intervención de la malla vial los diseños y la intervención de tres grandes megaproyectos en movilidad El primero que es el intercambio vial de Pilsen que es la carrera 50A este ya se adjudicó por parte del área metropolitana digamos que es un trabajo conjunto entre el municipio de Itagüí y el área metropolitana pero quien hará el mayor esfuerzo económico es el área metropolitana aportando en diseños y recursos nosotros aportaremos más o menos unos 8 mil millones de pesos en compra de predios que ya estamos gestionando los recursos para poder hacer el convenio de compra de predios El segundo es la avenida calle 85 que comunica la central mayorista de Antioquia con el municipio de Envigado y es un intercambio que consideramos que está alrededor de los 120 mil millones de pesos y la tercera vía que es la que comunica a la 77 Sur con lo que nosotros llamamos la vía Ditaire Bariloche Adicional a eso pues hay otro proyecto que es el tema de andenes y cicloinfraestructura que ya iniciamos obra en diferentes sectores a conectar la estación Itagüí Envigado con nuestro parque principal y el proyecto MetroPlus Nosotros pues tenemos un presupuesto alrededor de los 400 mil millones de pesos y lo que hacemos con el área metropolitana es presentarle proyectos donde algunos de ellos son confinanciados al 100 El tema de los semáforos que es una inversión aproximada de 12 mil millones de pesos 9 mil pone el área metropolitana y 3 mil pone el municipio de Itagüí En el tema de ciclorrutas y andenes todas las inversiones del área metropolitana son 4 mil 200 millones de pesos La intervención de nuevas instituciones educativas que es una inversión superior a los 45 mil millones de pesos En el municipio de Itagüí estas son las nuevas instituciones que se mejorarán Institución Educativa Institución Educativa Avelino Saldarriaga, sede principal Institución Educativa Ciudad de Itagüí, sede El Tablazo Institución Educativa Ciudad de Itagüí, sede María Bernal Institución Educativa Enrique Vélez Escobar, sede La Providencia Institución Educativa Los Gómez, sede principal Institución Educativa Ciudad de Itagüí, sede principal Institución Educativa Consejo Municipal de Itagüí, sede principal Institución Educativa Felipe de Restrepo, sede principal Institución Educativa San José Itagüí está convencido que ser parte de una gran región Que ser parte de los 10 municipios del área metropolitana Es importante para el desarrollo de ciudad y de región Instituto Nacional de Estrepo Ciudad de Itagüí, sede principal Instituto Nacional de Estrepo Ciudad de Itagüí, sede principal Instituto Nacional de Estrepo Ciudad de Itagüí, sede principal Instituto Nacional de Estrepo Ciudad de Itagüí, sede principal Instituto Nacional de Estrepo Ciudad de Itagüí, sede principal Instituto Nacional de Estrepo Ciudad de Itagüí, sede principal Instituto Nacional de Estrepo Ciudad de Itagüí, sede principal Instituto Nacional de Estrepo Ciudad de Itagüí, sede principal